I love you baby And it is for all I need you baby Hey Este Me voy a comprar una tarjeta Les voy a hacer un tour Por si no saben como meter una tarjeta Para comprarse cosas en toca boca Lo primero que tienen que hacer Es Antes de todo escoger En que te lo vas a gastar Si por ejemplo si tu te lo quieres gastar en toca boca Pues tienes que ir Ah pues A toca boca Ok Ya entramos aquí a toca boca Y cuando tu entras te sale como Un carrito Le picas aquí Y ya te abre hacia la tienda Ahí está toda la tienda Por si tu quieres comprar algo Por ejemplo para que no te tengas que ir hasta acá abajo Y no encuentras el lugar Te puedes ir hasta acá arriba Y ya tu lo puedes buscar No se Este Pero en el hospital pues ya lo tengo Yo ya lo compre Aprende las reglas Aprende las reglas Tienes que tener más Un impuesto de 100 pesos Miren ese niño es mongolito Por Rita Custa 75 Y aparte yo quiero una casa Y una casa Nada más me alcanzaría Con 25 pesos restantes Nada más me alcanzaría Como para algo Como chiquito Y todo si es súper chiquito Y la verdad no No quiero eso Yo quiero algo grande Yo quiero algo moderno Entonces la verdad Si esto es súper padre Pero yo quiero algo más económico Que también sea eso Si lo tenemos acá Donde está la guardería Pero como Bien dice ese nombre Está como Para bebés Y no Yo quiero como Para más grandes Como para niños Así Y tampoco no quiero algo Para como De universidad Como es la otra Entonces este Se llama colegio Cuesta 25 pesos Y Ay No sé Y tiene todo esto Es como literalmente Una escuela De que te dice Arbitra Que es lo que tiene Entonces yo quiero Ese colegio Que nada más Que usa 25 Y Ay Eso Y también Por ejemplo Aquí en la parte De las casas Les puedes ir Añando así Ok Yo quiero La casa Moderna Porque La verdad Es muy padre Y tiene todas Estas cosas Cuando vas a comprar Una casa Te aparecen Cuáles son las cosas Que tienes Y cuántas son Para que tú Ya puedas Vieras viendo Por si Porque por ejemplo Yo quiero una casa Que tenga como Este tipo De accesorios Para yo Pueden ponérselos A otra casa Por ejemplo Este Aquí también te dije Y si no Por ejemplo Si tú dices Ay Esta casa Está súper padre Esta económica Por ejemplo Esta Cuesta 25 Pero nada Es Esta salita Y ese chiquito Paquete Lo único Que tiene Y no te vienen Accesorios Tú con los que Ya tienes Así que Pues Eso También tienes Que darte cuenta Y si tú quieres El paquete De lo Del creador De personajes Te tienes que ir Hasta acá arriba Para que no lo busques Tienes que ir Hasta arriba Y le picas A este lugarcito El único Que te aparece Aquí Eso Ya te va a llevar Directo Y eso es todo Ahorita Les voy a grabar Como ya Pese mi cámara Lo que vamos a hacer Creo que ya les dije O no Pero Este es Vamos a comprar La moderna Que es esta Que elegancia La de Francia Y Ya no había visto Había visto Y El ¿Cómo se llama? Y el colegio Y como ya les dije Es este Ay no Es este Que me va a costar 25 Y quedaré Exactamente Los 100 pesos Ahorita yo voy a ir A un 8 Que es donde Venden Las tarjetas Ahorita Ahorita le voy a dejar La agradecimiento Que me conecten En el carro Aquí ya vengo En el carro Así vamos a jugar Bueno Vamos a ir A los 8 Aquí ya tengo La tarjeta Depende Que si tú Usas Por ejemplo Si tu teléfono O iPad O tablet Es Es Apple Tienes que Comprarte Una de estas Azules Que traiga esto Y esto es lo que te va a costar Y esto es lo que traes O Si Eres Android Y tienes que comprar Otra diferente Aquí te la voy a dejar Ahí Pues de esas Yo Yo tengo un iPhone Así que Tengo que Comprarte estas Y Pues nada 3 de 6 pesos Así que Compré una de 100 Así que Ahorita voy A escanearla Y les voy a enseñar Cómo escanearla Ok Yo aquí ya tengo Mi tarjeta Así que Lo que vamos a hacer Es abrirla así 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 Y Esto Ya no nos sirve No lo guarden Ya Esto ya no Ya no sirve Porque lo que van a hacer Es quitarle Este plastiquito O simplemente Rascar Aquí Pero yo Por ahorita Voy a quitar Este plastiquito Y ese Y cuando quiten esto Usted ya no Ya no lo revelen Eso Van a hacer Lo que voy a hacer A continuación yo Se van a meter Se van a meter A App Store Y van a darle Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y ya le dan A canjear Y tenemos que poner Nuestro Apple Y Pues ya Todo eso Ok Ok Aquí ya me Que agregué 100 pesos Lo voy a terminar Y ya Yo ya tengo Los 100 pesos Ahora me voy Directo A Tocaboca Bueno Ya la tarjeta Ya la tarjeta Ya la pondrán Si ustedes quieren La pueden guardar Pero tienen que asegurarse De que si quede bien Bien O sea que si se les haya guardado Que le dan un carrito Y escogen lo que ustedes Si quieren comprar Yo por ejemplo Quiero comprar esto Y tienen que poner Una fecha de nacimiento De alguien mayor No sé Yo siempre pongo 1980 Y Comprar Y ya Tu va a pulir Y A lo mejor Te falla Pero la tienes que volver A poner Porque a veces Y te va a aparecer Este cartel Aceptar De acuerdo Y ya te va a llegar Directamente Hacia ese lugar Pero Si tú quieres Seguir comprando Por ejemplo Yo sí Quiero seguir comprando Bueno Este dinero Lo voy a dejar Aquí Por si Quiero comprar Algo más Es que no sé Si Todavía Comprarme En la universidad Pero Por ahorita No Luego les hago Un video Si me lo compro Para dejar Dinero Por si acaso Ahorita Tengo Treinta y tantos Pero Treinta y Como treinta y uno ¿Qué vamos a hacer De día? Vamos a poner Una casa Aquí le quiero poner Oh my god Oh my god No puede ser Gracias a mi mamá A mi papá A mi tía Piedad A mis amigos De mi barrio A todo el mundo Que me apoyó Es una emoción Muy grande O sea No me lo puede entender No me lo puede entender Aquí Oh my god Es una emoción Es una emoción Tan grande Oh my god O sea Está el timbre Está todo Está todo vacío Por lo que Acabo De comprar Pero Wow O sea Está súper Está súper Bonita Oh Ahí está El De esta Wow Sí está súper Padre Aquí La voy a decorar 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 Y eso ha sido todo Espero que te haya gustado el video Y también que te haya servido de algo Si es así Dale like Y suscríbete Por favor Trataré de subir El video Más constantemente Pero quería compartirles Y enseñarles Cómo conseguir Una tarjeta Si ustedes Se querían comprar Adiós Y suscríbete Y suscríbete